¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Cuando te vi, mi cuerpo tembó Y recordé los momentos en que tú y yo Queremos olvidar la melodía de ese amor Se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, wine Que te tocaré la noche enterita Dale rewind, 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 rewind Yo me pido en el song Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Acesse o canal da Imperio do Som no Youtube E suamusica.com E curta o melhor do reggae Duele vivir solo dos recuerdos Tú y yo, tú y yo, tú, 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 tú Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Yo toco una mente da galera Imperio do Som A cualidades do reggae Éramos uno en un millón La melodía de ese amor La melodía de ese amor Se me olvidó Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Que te tocaré la noche enterita Dale rewind, rewind, dale rewind, wine Oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita como mi canción favorita Dale rewind, rewind, dale rewind, rewind Siga o riesgo, potencia Y a cualidades do Imperio do Som O, oh, 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 oh Gracias por ver el video.